A ver, muchas gracias por este espacio, porque bueno, contamos con los medios de Jesús María para informar también a la población de Totoral, así que desde ya, muchísimas gracias. No, por favor. Cecilia, bueno, ¿cómo es la situación? Recién hablábamos con el titular de la Federación de Empleos Municipales, marcó una postura, hablamos con empleados municipales que están en contacto, y están mandando fotos, y están mandando materiales. Fotos del estado del baño y del corralo. Bueno, desde ya quiero decirle, porque ahí en Villa del Totoral circulaba, nosotros no somos políticos, somos periodistas, y acá tiene los micrófonos abiertos usted, el intendente, el secretario de gobierno, los municipales, todo aquel que levante la mano y quiera decir, porque somos un medio independiente. ¿Qué tiene para decir usted, Cecilia, siendo de la oposición, en la minoría, allí en el Consejo Deliberante? Bueno, la situación del corralón municipal, las condiciones en las que está, viene de hace ya bastante tiempo. Sí. Esa situación se agrava el jueves, porque ante un sopa, un testeo masivo de los empleados del corralón, dan cinco positivos, un test rápido, ¿no? Esos cinco empleados iban a ser hisopados para de ahí en más ver cómo se seguían. Ante esto, los empleados municipales piden a las autoridades que se lleguen para saber cómo seguir, porque muchos de ellos tienen en su familia hasta en zonas de riesgo. Entonces, bueno, querían saber cómo se guían ante cinco compañeros positivos. Obviamente que no hubo respuesta por parte del Ejecutivo, ya sea del intendente o del secretario de gobierno. O sea, esta situación de enmudecimiento que tienen las autoridades municipales ante cualquier conflicto se viene repitiendo, porque fue lo mismo que pasó con los empleados de comercio. Es decir, el intendente no los recibe, los terminó mandando a otro lugar para ser atendido por otra persona, después terminó siendo dos escondidos un poco más de la municipalidad, y después de una fuerte movida de los comerciantes los recibe. Bueno, acá está pasando aproximadamente lo mismo. El intendente tiene como único interlocutor a la policía, porque la policía es quien les dice que ya van a ver, que van a hablar. Sí, pero Cecilia, la policía es una fuerza de seguridad independiente. Por supuesto. No depende de ella. Por supuesto. Yo creo que el policía es un poco desvirtuado acá. Cecilia, le hago esta pregunta. Usted como oposición. ¿Cuándo fue la última reunión que tuvo el Consejo? Nosotros tuvimos el jueves pasado una reunión con el Consejo de Libera. Permita, bien. ¿Se tocó este tema? ¿Se viene trabajando sobre este tema? ¿Hay alguna respuesta? Digo, ¿tiene usted algún grupo en donde le pueda decir? Porque me resulta, siendo funcionarios, elegidos por el pueblo, tanto la mayoría como la minoría, lo que están exigiendo acá es una respuesta. A ver, ni siquiera una respuesta. Digo yo, alguien que les diga, muchachos, nos sentemos a dialogar, obviamente no se puede con todos, pero con algunos como para ir trabajando el tema. Recién Jorge Martín, de la Federación de Empleo Municipal de Coro, dice que el lunes a las 8 y media de reunión. Y mientras tanto yo me pregunto, ¿no? ¿Qué piensa el vecino de Totoral? A ver, la situación de vida del Totoral es difícil por ahí de entender desde afuera, ¿no? Sí. Porque ¿cuál es el problema acá? Los medios de informe generalmente no se aprueban, salvo contadas excepciones. Bien. Si planteamos algunas cuestiones como estas, lo primero que se nos dice es que el empleado municipal, bueno, trabajó sin colocarse el barbijo, que yo creo que esta postura de echarle la culpa al empleado municipal no me parece que sea el único justificativo que uno encuentra ante la cuestión esta de que por qué se llega a esta situación. Sí. Yo felicito a los empleados municipales por esta unión que están teniendo. Porque generalmente cuando los empleados del COSALON, que es como una subcategoria dentro de los empleados municipales del Totoral, es como que lo que le pasa al empleado del COSALON municipal nunca le afectó al sexto de sus compañeros. Claro, pero ¿sabe qué pasa, Cecilia? Que son seres humanos y que necesitan que los escuchen. Yo no tengo dudas que a lo mejor alguno no se cuidó bien. Yo, ahora, no escucharlo y pensar que porque son empleados municipales, son el último orejón del tarro, están dejando de lado la condición básica y sine qua non, que es que son seres humanos y son tan importantes como el intendente, como el secretario de gobierno, como ustedes los concejales, porque ellos también merecen por lo menos ser escuchados sus reclamos. No, no, y aparte gente que estuvo trabajando desde el día cero de esta situación. Todo, o sea, hay gente, hay un grupo de empleados que por supuesto, por edad, por enfermedad, fueron, están aislados desde el momento que empezó. Pero el sexto viene trabajando desde marzo. Cecilia, sí. Viene trabajando en condiciones, empezaron trabajando en condiciones, pero totalmente en desventaja con el sexto de lo que pueden ser los empleados municipales. Porque son los que estuvieron en contacto en la calle, tuvieron que presionar para que se les diera la vestimenta adecuada. O sea, encima de la situación que vivían, tuvieron que reclamar lo que supuestamente tendrían que tener en una situación normal. O sea, eso agrava todo esto. Sí. Porque entonces estamos viendo que el desconocimiento de la situación no viene de ahora que los chicos se han plantado y dijeron, bueno, no vamos más, basta. Es una cuestión de salud. Sí, sí, sí. Viene mucho antes. Eso agrava más la situación. Cecilia, yo la voy a comprometer algo como oposición. La voy a comprometer. Yo veo que muchos, hasta el oficialismo, me he puesto con nuestra producción a ver todas las manifestaciones que hay en el Facebook. Pero el Facebook solamente, las redes sociales marcan solamente posición. Nada más de lo que uno piensa. Acá se necesita acción, se necesita diálogo, y se necesita una respuesta favorable o no para los municipales. Pero una respuesta. Yo la voy a comprometer a que pueda seguir trabajando para buscar una respuesta. A mí me parece que esperar hasta el lunes a las ocho y media de la mañana me parece una locura. A mí. A mí. Mira, no sabía, la verdad que no sabía, de ahora a la mañana, porque estoy de temprano, estuve en una sauna por mi trabajo particular. Sí. No sabía de esta disposición de que se decían al lunes, el lunes se decían, dar un, digamos, un ministeriálogo, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo estoy en contacto permanente con los chicos, incluso desde el día cero, incluso ya de antes, de otros problemas que surgieron, yo he estado en contacto con ellos, y desgraciadamente pasa que la inoperancia de estos funcionarios municipales hacen que cada vez que uno se acerca a alguna cuestión particular, a algún problema, trato de mediar, se intenta hacer creer, al resto de la población y hay unos cuantos que le creen, que seguramente son esas voluntades que compraron, de que uno lo está usando políticamente. Me paso ya con el tema del reclamo de los empleos de comercio. Cuando fue el reclamo de los empleos de comercio, yo estuve al tanto, sabía por algunos comentarios, por algunas consultas que se me hicieron, pero siempre me manejé el margen porque sé cuál es la respuesta y sé que estos terminan convenciendo a algunos observantes que tienen. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue la marcha, el intendente no los atiende, entonces un grupo de los que estaban ahí me mandaron un mensaje diciendo si yo podría estar presente ahí porque no había ninguna autoridad. Y no solamente me llamaron a mí, sino a otros consejos. Bien. De los que, con los que se pudieron comunicar, con la única que fui, fui yo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Les dijeron, ¿cuál fue el tema? Que yo había politizado, que yo era un poco el artífice de todo este reclamo, porque nada tiene que ver. Está bien. Y es más, recibí de algunos comerciantes llamados, diciéndome que por favor me cogiera, porque yo los perjudicaba. Porque el intendente decía que si yo estaba de por medio, que no íbamos a llegar a un diálogo. O sea, yo, o sea, si les queremos mediar, es porque terminamos siendo, ¿viste?, los enemigos públicos. Entonces, y tome otra posición con estos chicos. Yo he tratado de comunicarme con ellos, las cuestiones que ellos han necesitado, que se les averiguara o algo. Yo, de alguna manera, he tratado de ayudarlos, apoyarlos. Bien. Pero planteé esto, porque no me importaba si ellos me votaron a mí o no me votaron a mí. No, 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 porque ustedes fueron, claro, a ver, a ver, Cecilia, Cecilia. Y lo quiero aclarar, Federico, porque ellos son los que están gobernando con el padrón y la mano, no nosotros. Yo quiero ser claro. Oficialismo u oposición en el Consejo Deliberante forman parte de un solo cuerpo. Por supuesto. Bien, ¿y sabe qué? Deben dar respuesta. Por supuesto que sí. Y deben dar respuesta, porque tienen la obligación. Por supuesto. Una obligación. Porque para ellos estamos. Exactamente. Y ellos gobiernan, y gobiernan para todo. No puede ser que un empleado municipal te diga que tiene que apagar el teléfono después que sale del corralón, porque lo están llamando y intimándolo, porque lo van a echar. Sí, sí, tranquilo. A ver, Cecilia. Cecilia, ha sido de mucha utilidad su palabra. Seguramente la gente, Cinta, nuestra productora, va a seguir en contacto con usted. Sí, yo agradezco. No, no, no. Quédese tranquila. Somos el nexo con la sociedad, con el vecino de Totor. Porque hay algo que yo quiero. Yo creo que las funciones de todos, oficialismo y oposición, tienen la obligación de darle respuesta al empleo municipal. Nosotros somos el medio con la gente. Nada más. Yo le agradezco su comunicación y seguramente no va a ser la última. Vamos a seguir hasta que el empleo municipal tenga una respuesta. Positiva, negativa o no, pero una respuesta en fin. Cecilia, gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que están esperando? Tienen que ser escuchados. No es nada más intentar y escuchar sus necesidades. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Hasta luego.